Estos son dibujos de tu hija. De mi hija. De tu hija. Tu hija miraba mucha violencia. Sí. Ya lo último que le encargaban y yo me quedaba sorprendida por lo que dibujaba. Esos son sus hermanitos. Sí, es ella. Y esta soy yo y esta es mi hija. Ella me dijo. ¿Tú te ponías así? ¿Tú le decías así a tu pareja? Sí. O sea, alto. Sí. ¿Le decías también esa palabra? Sí. ¿Qué es lo que hice? No me lastimé. Se iba a ir a trabajar y éramos los más felices en esa casita. Yo jugaba que llegaba y nos quería tener encerrados nada más. ¿A ir a realizar todo el protocolo para levantar denuncia contra él? La levanté en contra de mi suegra, de María Guadalupe Rodríguez González y mi hermano Amarren Rodríguez Rodríguez, porque ellos me atacaron. Aquí están las marcas. Tengo aquí golpes, aquí todo esto. La columna. Traía el cerebro bien inflamado, porque traigo y todo el cabello que me arrancaron. Fui al Ministerio Público con el médico forense y la columna traía muchos golpes y el pie lo traía arrastrando. Me golpeaba él mucho anteriormente, me golpeó la semana pasada y hace como un mes me golpeó su mamá y su hermana. La semana pasada fue cuando él se fue de tu casa. Se fue de mi casa. Entonces yo ahorita lo que estoy pidiendo es la custodia por mis tres hijos, ya que mis tres hijos están desde el martes en la casa hogar del Mezquitar. Y yo lo que quiero es recuperarlos. Yo con él ya no quiero nada. Y pues aquí traigo a todas las pruebas. O sea, confío todo en Dios en que va a salir bien. Y pues quiero a mis hijos de regreso conmigo. ¿Vas a ir el lunes a poder hablar con ellos por videollamada? Sí, por videollamada. Es como los puedo ver. ¿Es la primera vez? Es la primera vez. O sea, desde hace, ¿qué? Más de diez días, ¿no? Creo que. El martes a ellos se los llevó a PRONIF, a los tres pequeños. Mario fue e inventó una historia a PRONIF. A PRONIF. Dijo que usted se los había, que los había secuestrado. Que los había secuestrado, los había desaparecido cuando yo estaba en casa de mi abuelita. Y tú te fuiste para allá porque no tenías que comer en tu casa, entonces te vas para allá. Sí. Pero cuando llega PRONIF, ¿qué te dice a ti PRONIF? Me dice, vengo por los niños porque ahí están los papás de los dos menores y de la niña. Están diciendo que están desaparecidos, que tú te vas a ir fuera de la ciudad. Porque como vieron que vendí la sala y la lavaron por fe. Dije, la estoy vendiendo porque no tengo que comer. Me cortaron la luz, no tengo agua ni nada. Y yo misma apagué la luz, con lo que vendí eso. Porque dije, si dejo apagar la luz, se van a meter, van a robar cosas. Y entonces fue y inventó una historia. Ellos dos. ¿Y tú te habías escondido? Sí, que me había escondido con los niños. Y que los habían, los dio por desaparecidos. Los dio por desaparecidos cuando yo estaba en Castaños en casa de mi abuelita. El sábado se fue a una fiesta, tomó, llegó a mi casa y me bajaba la luz, la subía. ¿Ahí en Castaños? No, acá en la Lupita Murquía. ¿Ahí fueron días antes de que te golpeara? Sí, antes de que me golpeara. ¿El último día, la última vez que él te golpeó fue la semana pasada, el miércoles? Sí, ahí en tu casa, porque yo empecé a subir todo de la Barber Shop para vender. No, en la casa de nosotros, de los dos. De la Lupita Murquía, empecé a subir eso para poder comprar mandavias. Como no me daba, se enojó, ¿por qué estás vendiendo mis cosas? Le dije, tenemos que comprar mandado aquí, mira la luz, el recibo ya llegó hasta mil doscientos del agua. Me dijiste, es que lo habías pagado. Y sí, sentí muy mal porque yo a mis pequeños ya no los vi, vine a pronir, estábamos dos y... Quiero la custodia de mis hijos, estoy peleando por mis hijos, por mi hogar. Quiero estar menos en mi hogar, ¿verdad? Si Dios me lo permite, porque tengo mis cosas, o sea, lo que hice, lo poquito que tengo. O sea, y quiero estar bien, más que nada por mis hijos, porque quiero llevarlos al kinder, a ella, a mi hija, a la escuela, pero él ya no me importa. O sea, ya quiero que se aleje de mí, de mis hijos. ¿Pusiste alguna denuncia en el centro de justicia en el cuadramiento? No, es que cuando ahí quedo en PRONIF, en PRONIF dijeron que el lunes voy a ir para verlos por videollamada. Me dieron una cita el 23 de agosto en Castaños, en Caif, a las 11. ¿Tú sí estás yendo a la cita? Sí, estoy yendo. Sí, aquí tengo todas las citas. ¿Eso es por parte de PRONIF? De PRONIF. El de tu hija, tu hija miraba mucha violencia. Sí, ya lo último que lo que le encargaban y yo me quedaba sorprendida por lo que he dibujado. ¿Esos son sus hermanitos? Sí, es ella. Y esta soy yo y esta es mi hija, ella me dijo. ¿Tú te ponías así? ¿Tú le decías así a tu pareja? Sí. O sea, alto. Sí. ¿Le decías también esa palabra? Sí. ¿Qué es lo que hice? Lo que lastime. ¿Qué piensas, qué sientes al ver ese dibujo de la violencia? Pues sí, ella lo dibujó el jueves 19 del 2020. ¿El año pasado? Sí. Pues sí, me siento muy triste porque se iba a ir a trabajar y éramos los más felices en esta casita. Yo jugaba que llegaba y nos quería tener encerrados nada más. Y se iba y se abrían las puertas de mi casa y todo. ¿Sí lo puedes leer? No. Y entonces sí, me siento muy así porque mis pequeños no estaban conmigo cuando fueron por nosotros mis niños. No, mamá. Estaban en castaña. Sí. No me quiero separar de ti, papá, es malo. Yo le decía, vamos a estar bien, hijo. Yo los voy a recuperar. Estoy peleando por su custodia. Y mamá, no te vayas, mamá. Papá, es malo, te pega. Dice, hola, te presento a mi amiga Cenicienta. Cenicienta, y él es la bestia. Podemos platicar. En estos días me han hecho largos porque me la paso encerrada haciendo tarea. Le abandono las manos. Son tristes los días porque no puedo salir como antes a jugar. Espero pronto ver a mis compañeros. Cenicienta, pues es de un cuento y de la bestia es de otro. Sí. Eres tú y mamá. Ajá.